Quisiera revivir las horas felices Quisiera revivir ese tiempo atrás Cuando me decías tanto me querías Pero hoy sin piedad te alejas de mí Me dejaste triste solo sin mis hijos Llorando a tu amor con sinceridad Yo no sé si fue que tuve la culpa O la culpa tuya por no comprender No sé si llorar, tomar o perderme En lo inevitable por esa mujer Pero Dios es grande y me ha dado el camino Para no perderme y volver a caer Y si es feliz con otro cariño Yo le pido a Dios que sea muy feliz Lo que sí me duele mis hijos solitos Niños inocentes por no comprender No sé si fue culpa tuya o la mía Tú solo pensaste en tu felicidad No te importó nada Ni el llanto de mi hija Ni el llanto de mi hija Solo tú querías tu felicidad No sé si llorar Tomar o perderme en lo inevitable por esa mujer Pero Dios es grande y me ha dado el cariño Para no perderme y volver a caer Y si es feliz con otro cariño Yo le pido a Dios que sea muy feliz Lo que sí me duele mis hijos solitos Niños inocentes por no comprender Quisiera olvidarte Pero por Dios no puedo